Los días en que M. Muñiz y Serafina Rose Affleck caminaban de la mano de sus famosos padres han quedado atrás, pues cada vez se hacen más mayores e independientes. De hecho, la hija de Ben Affleck ha decidido adoptar una nueva identidad bajo el nombre de Finn. Estos dos adolescentes no solo están están unidos por el matrimonio de sus respectivos padres, sino también por una sólida amistad alimentada por la convivencia cotidiana. Recientemente, fueron captados en una salida de compras, reafirmando una vez más lo unidas que son y lo mucho que disfrutan pasar el tiempo juntos. Este 15 de abril, M. y Finn fueron fotografiados en Los Ángeles durante una salida juntos. Las imágenes las mostraron en lo que parecía ser un estacionamiento luego de descender del vehículo que las llevó al lugar. Iban acompañadas por una mujer que caminaba con ellos, pendiente en todo momento. Tanto la hija de Jennifer López como la de Ben, optaron por locks casuales y cómodos para esta ocasión. M., quien tiene 16 años, usó unos jeans azules de corte amplio, con una camiseta Ubersize, una chaqueta verde militar con bolsillos y tenisones Soka Tiger. Además, llevaba un termo en la mano y unos audífonos de diadema. Por su parte, Finn vistió unos pantalones con estampado de camuflaje militar y un suéter azul tejido. Una vez bajó del vehículo, se ató en la cintura una camisa a cuadros complementando su atuendo desenfadado. Llevaba además varios collares largos y unos tenis adidas. Sin duda, algo que llamó la atención en su look fue su melena corta a rape, de la cual ha renovado el color con un morado vibrante. Las fotografías mostraron a los chicos charlando plácidamente mientras caminaban, dejando ver la gran confianza y complicidad que los une. No es de extrañar el gran vínculo que M. y Finn han construido, pues ambos transitan por la misma etapa y están en búsqueda de sus identidades. A principios de este mes se dio a conocer que la segunda de los hijos de Ben Affleck y Jennifer Garner se había presentado en el servicio religioso en honor a su abuelo materno con el nombre de Finn, haciendo oficial el nuevo nombre que había adoptado. Este anuncio dejó ver a su vez el gran apoyo que ha encontrado de toda su familia en esta decisión. Anteriormente se había comentado que la adolescente se identificaba como una persona no binaria.